Todos estaban esperando la oportunidad. Por ahí aprovechando cada oportunidad que nos da el profe, la enseñanza que nos está dando y por ahí conociéndonos con los compañeros que nos enfrentamos en la liga y que aquí estamos juntos ayudándonos entre nosotros para así mejorar y seguir aprovechando cada oportunidad. Bueno, es un microciclo corto realmente, pero ¿qué han logrado en esta interacción? ¿El conocer del técnico Lorenzo? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha pedido como tal? Pienso que una gran persona, un profe que le gusta el juego muy intenso. Por ahí ayer nos estaba explicando que le gusta que el grupo esté muy unido y esa es una de las partes básicas que nos ha enseñado. ¿Qué se dice en el interior, Jason, con todos sus compañeros? Es decir, que de aquí puede salir algo como ya pensando en el eliminatorio que comienza el mes de marzo. Nosotros vivimos el día a día tratando de aprovechar esta eliminatoria. Sabemos que hay jugadores que están en Europa que andan en un muy gran nivel. Nosotros estamos aprovechando eso y trabajamos para que por ahí de pronto nos vuelvan a asistir en alguna otra convocatoria. Jason, estamos en vivo para saque largo. ¿Qué se puede contar de los trabajos que han hecho? Ayer tenemos el de ellos que hicieron trabajo táctico. Esta mañana se vinieron muy temprano, compartieron con el grupo. ¿Pero qué nos puede contar? Por ahí sí, hicimos trabajo táctico. Como te dice, hicimos mucho énfasis en las presiones altas y en la presión media. Y por ahí también en la salida de los balones. ¿Sienten que lo importante de este microciclo es que realmente se está cumpliendo con ese tema de sangre nueva en la selección? Porque el promedio de edad de este grupo es de 24 años. Sí, sí señor. Por ahí el cambio generacional va, pero es progresivamente. Tenemos jugadores que le han dado mucho a Colombia. Hay que respetar eso. Y por ahí pues estamos muy contentos de esa parte. ¿Listo? Bueno.